Recordando que está aquí todos los lunes y miércoles a las 2 de la tarde, martes y jueves a las 12 del mediodía, viernes a las 4 de la tarde. Y para que usted anote el número de teléfono y haga una cita, recuerde que la primera cita es gratis si usted llega a las oficinas del abogado de la Acción de Cross, especialista en ley penal. El número es 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y vamos a poner a disposición el número de teléfono aquí en la cabina, aquí en la caliente. Y esta es la invitación para todas las personas que han tenido un DUI, para todas aquellas personas que han sido detenidas, arrestadas y han tenido que llevar a la espalda ese sello de haber estado bajo las manos de un policía, un DUI, que nos platiquen cuáles son las consecuencias y qué es lo que aprendieron. Bueno, más yo quisiera saber, porque yo le digo y toco madera para no tener un DUI y no tener que ir a una escuela de eso, del DUI. ¿Qué es lo que le enseñan a uno ahí? ¿Qué es lo que uno aprende ahí? Yo creo que honestamente lo que ellos hacen en esas escuelas de DUI, les meten miedo a la gente, lo que ellos hacen. Les explican obviamente las consecuencias, por ejemplo, si usted está manejando bajo la influencia y le pega a alguien, puede matar a la persona o la otra persona puede morir y les enseña las consecuencias colaterales. ¿Quién más sufre cuando alguien muere y todo eso? Es lo que pasa, les meten el miedo y obviamente... ¿Y cree que funciona eso? Ah, yo creo que sí, sí, absolutamente sí, pero el problema es que hay gente que también son adictos al alcohol. ¿Pero cómo lo llevamos a ver? Hay mucha gente que son adictos al alcohol, hay personas que son alcohólicos y ahí pues para esa gente no ayuda. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado por un delito, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Recuerden que nosotros estamos aquí localmente en el área de la Bahía. Estamos en San José, San Francisco, Oakland, San Mateo, para representar a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Obviamente, cualquier persona que nos quiera hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la caliente, nos pueden llamar al 408-546-7222. De nuevo, 408-546-7222. Recuerden que nosotros, nuestra oficina, ha resuelto más de 5,000. Hemos resuelto más de 5,000 casos penales aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de casos penales de habla hispana aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles para su necesidad. Y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. Más de 95% de nuestros clientes han evitado sentencias de cárcel o prisión. Llámenos para hacer una cita. Si usted ha sido arrestado, llámenos 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Y recuerde que usted puede hacer preguntas también a través de la plataforma de Facebook. Ahí está en vivo. Doctor Alex, abogado, por favor, haga su pregunta y el abogado de Alexander Cross tendrá las respuestas aquí inmediatamente en la ley y va a decirlas tal como vengan escritas. Pero nos vamos a la línea telefónica. Sí. José, muy buenas tardes. Su pregunta es del abogado criminalista Alexander Cross. Sí, buenas tardes, señor. Sí, señor. Mi nombre. Tiene una pregunta sobre la licencia. Sí, señor. ¿Cuál es su pregunta? Yo ya tenía antes licencia y acabo de ir a platicar al DMV y me están diciendo que hable con un investigador del DMV. Ajá, sí. Lo que pasa es que antes sacamos la licencia con otro nombre. Sí, yo te entiendo. Ajá. Y no sé qué va a pasar. ¿Sabe algo de usted de eso? Sí, absolutamente. Yo he hablado con el señor Armando Botello en el pasado con respecto a esto. Y el señor que es parte del DMV, es un portavoz del DMV, él me ha dicho, después de que yo le he preguntado varias veces, me ha dicho que absolutamente usted sí puede agarrar una licencia. Ellos sí lo van a querer investigar para verificar si usted ha cometido un delito o algo así, pero no se preocupe ahí a usted. Si usted no debe ningún dinero al Estado ni nada así, le van a dar a usted la licencia. Simplemente que se va a tardar un poco de tiempo. Pero esta regla, la AB60, la ley para agarrar las licencias, se creó específicamente para darle a la gente la habilidad de poder agarrar una licencia, incluyendo las personas que habían usado seguros sociales falsos o inventados o nombres falsos para agarrar licencias en el pasado, señor. Sí, usted puede agarrar su licencia, señor. Correcto. Lo único que me pidió en la dirección, perdón, un investigador se va a comunicar conmigo o va a ir a la casa a investigarme. Ya, eso es una cosa común, señor, es una cosa común, pero no es para preocuparse, es una cosa administrativa, no es algo para meterlo en la cárcel, señor. Ok, muchas gracias, abogado, de verdad, que usted ayuda mucho a la comunidad y siga adelante, por favor. Muchas gracias, apreciamos los comentarios positivos, señor. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias, Jorge. Perdón, José, el número de teléfono de la abogada de la Cine Cross es el 1-800-530-1800, anótelo usted, guárdelo en la memoria de su teléfono y ahí lo va a tener en cualquier situación, en cualquier momento. 1-800-530-1800. Ahora sí, nos vamos con Jorge. Buenas tardes, su pregunta para la abogada de la Cine Cross. Sí, buenas tardes. Quiero preguntarle algo que me pasó. El fin de semana, yo fui a unos duplets y mi vecino venía un poco tomado, entró con el carro recio y mi hijo salió. Mi vecino tiene alrededor de 35 años, mi hijo tiene 20. Salió y le dijo, hey, ¿puedes, por favor, entrar más despacio? Porque mis hermanos a veces juegan aquí, entonces él salió del carro y lo quiso golpear. No le hizo nada, pero lo quiso golpear y le dijo que cuando lo viera lo iba a golpear y cosas así. Entonces, ¿ahí yo qué puedo hacer en ese caso o qué serán las consecuencias si se llegan a golpear o algo? Bueno, primero voy a hablar de las consecuencias, pero obviamente si alguien hace una amenaza de matar o de causarle daño grave a otra persona, eso es una violación del Código Penal, sección 422, que es de amenazas criminales, eso conlleva una pena máxima de hasta cuatro años en la prisión estatal. Nuestra oficina ha representado a mucha gente que han sido acusadas por haber cometido ese tipo de delito y desafortunadamente es una cosa muy común para alguien que es una víctima, para alguien que es una víctima de este tipo de ofensa. La mejor cosa que usted pudiera hacer es primero ir a la policía para hacer un reporte. Después de hacer un reporte, la policía va a investigar lo que había ocurrido y hasta pueden mandar el reporte a la fiscalía y la fiscalía le puede presentar cargos a la persona. A la misma vez, la víctima en este caso pudiera pedir una copia del reporte de la policía y él puede ir a la corte civil para pedir una orden de restricción contra esa otra persona. Y si la otra persona viola esa orden de restricción, ahí sí pueden hacer una llamada a la policía para que la persona sea arrestada automáticamente por desobedecer la orden de restricción, señor. Sí, porque la policía vino, le llamamos, pero él no quiso levantar ningún reporte. Solo dijo que nada más traía su cámara que traía y dijo que era todo, que él iba a hacer un reporte en su oficina, pero no quiso levantar nada en escrito ni nada ahí con nosotros. Ok, ya, lo que pueden hacer ustedes, que son víctima, él puede ir a la estación de policía y puede pedir una copia del reporte. Se ve que posiblemente no va a presentar cargos contra esta persona. La única otra opción que una víctima tiene es que tiene que ir a la policía, agarrar copias del reporte y después tomar ese reporte e ir a la corte civil para pedir una orden de restricción, señor. Ok, muchas gracias. De nada, señor, de nada, señor. Ten buen día, señor. Y como siempre, nosotros estamos aquí para responder a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos criminales, los casos penales. Recuerden que nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa penal. Nosotros representamos y le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos penales aquí en el área de la Bahía. Estamos aquí localmente, aquí en el área de la Bahía. Nosotros ya hemos resuelto más de 5.000 casos penales en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de casos penales de habla hispana aquí en el área de la Bahía. Eri. Para mi estimado Jorge y para todas las personas que están escuchando, yo he visto muchos documentales de casos criminales. Sí, oye. Y lamentablemente, cuando uno va a hacer un reporte o llama a la policía por una situación como la que pasó con Jorge, muchas veces la policía actúa ya cuando hay una pérdida de una vida. ¿Por qué? Porque la policía no sé qué es lo que espera para dar una orden de restricción cuando las cosas van pasándose ya más a gravedad, a gravedad, y ya resulta después que alguien perdió la vida porque no se pudo solucionar esto. Bueno, voy a decir una cosa, Eri, y yo he visto esto muchas veces en el aire. Recuerden que a los fiscales les dan promociones y reconocimiento basado en las convicciones que ellos obtienen. A ellos no les importa si las personas son inocentes o culpables en realidad. Si ellos creen que tienen suficiente para convencer a un jurado de que alguien es culpable, o mejor decir, engañar a un jurado de que alguien es culpable, ellos proceden con el caso. El problema es esto, Eri. Si la policía cree que va a tener dificultades y si la policía cree que el fiscal va a tener dificultades en convencer a un jurado de la culpabilidad de alguien, muchas veces ellos no gastan el tiempo, y mejor decir, los recursos de la policía en hacer un reporte. Ahora, cuando hay un asesinato, el cuerpo está ahí, la evidencia está ahí. Eso sí presentan los cargos. Porque hay algo que ganar ahí. Yo sé que es una cosa justa, yo sé que no es una cosa justa, pero hay algo que ganar ahí para el sistema. Yo quiero platicar con usted de esto, ya que Jorge nos dio esta pauta para poder hablar y discutir de este tema. Por ejemplo, ellos ya tienen este primer ejemplo de esta primera situación, no sé si pasó anteriormente, pero ahorita ya la tecnología está a nuestros servicios. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a filmar, a grabar la conducta de este caballero? ¿Cómo entra de rápido la peligrosidad o el riesgo que sufren, o que pasan los niños o los peatonés o los habitantes de esa región, de esa área, para tenerla ya como muestra a un policía? No, eso es perfectamente legal y eso es, de nuevo, es evidencia. Esa es la evidencia. Eso es evidencia y un policía que ve eso, el fiscal va a poder con esto, que tenemos acá, el fiscal va a poder convencer a un jurado que es culpable. Es una cosa que hace el trabajo de ellos más fácil de poder ganar el caso. Si ellos creen que es muy difícil ganar un caso, Sí, fíjese que, por eso le digo que yo veo... No se meten. Yo veo algunos documentales así de casos criminales y me recuerda esto, donde un vecindario, había una discusión de que el hijo de uno de los habitantes de esa cuadra, pues salía quemando llantas en su vehículo, y siempre había ese temor de que algún día iba a haber alguien, digamos, víctima de esa situación. Llegaron la policía, la policía llegaba y se discutían, se alegaban, se gritaban y nada pasaba. Llegó un día, para Halloween, que este jovencito agarra su vehículo y sale quemando llantas y se lleva a una persona que llegó a visitar a uno de los conflictos, que era un tío, y tuvo que morir ese tío, que nada tenía que ver con la familia. Y hasta entonces, la otra persona, el jovencito, va a la cárcel por esa situación. Llegamos a ese extremo de tener que perder una vida para que actúe la policía. Pero entonces hay que tener la inteligencia de poder filmar, ya que la tecnología está al día. Absolutamente, y es perfectamente legal, Ería, es perfectamente legal filmar a alguien en un sitio donde no hay expectación de privacidad, en el aire libre, es perfectamente legal. En un negocio que está abierto al público, perfectamente legal. En un hotel fuera de los cuartos actuales, en la área común, perfectamente legal. Es solo ilegal grabar a personas en secreto cuando la persona tiene una expectación de privacidad. Por ejemplo, en un cuarto aislado, pues no. En un cuarto de vestir, no. En un baño, no. Es ilegal grabar a una persona por teléfono, eso es ilegal. Una llamada. Eso es ilegal si no le dices a la persona que lo está grabando. Porque la persona tiene, ahí la ley ha dicho que la persona durante una llamada telefónica, la persona tiene expectación de privacidad. Solo tienes que decir, hey, te estoy grabando. Obviamente la conversación no va a continuar, pero es ilegal grabar en secreto, en teléfono. Pero fuera de eso, es perfectamente ilegal grabar a una persona, Ería. Ahora, si es que estamos en la casa y hay una situación que está pasando ahí internamente, yo estoy filmando dentro de una casa, ¿eso es permitido también o no? No. Ahora, dije no, pero depende. Por ejemplo, necesito saber la situación de la casa. Por ejemplo, hay situaciones donde hay una casa grande y los cuartos individuales se están rentando a personas separadas. Y existe área común. Estas cosas se están viendo más y más común hoy en día porque el costo de vivienda es mucho más alto. Hoy en día se ven personas que en vez de rentar apartamentos, están rentando cuartos dentro de casas. Eso se está viendo más y más común. Pues dentro de ellos, dentro de ellos, en el área común, la cocina y cosas así. La sala. Entonces, la sala, eso, no hay expectación de privacidad para esa gente en particular. Ahora, si estamos hablando de la casa de una persona donde él es el dueño de la casa y él es el que vive ahí, solo él y su familia, pues ahí no lo puedes grabar. Ahora, por ejemplo, ya que habla de ese tema, por ejemplo, yo rento un cuarto. Llego a la casa, rento un cuarto, pero descubro que el dueño de la casa instaló una cámara escondida hacia ese cuarto. ¿Pero adónde está? ¿En el cuarto? ¿Dentro del cuarto? ¿Dentro de mi cuarto? O eso es ilegal. Eso es ilegal. O eso es ilegal. ¿Y qué tal si yo, el dueño de la casa dice, ah, es que yo lo hice porque yo veo que este joven como que consume droga y que quería ver eso? No, 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 él tiene expectación de privacidad. No puede grabarlo en secreto así. Y aunque él diga, es mi casa y yo puedo hacer lo que sea con mi casa. No, no, no lo puede hacer. No, porque una persona tiene expectación de privacidad. No puedes, por ejemplo, es tu casa, pero no puedes meter una cámara escondida en el baño. No lo puedes hacer. Es ilegal. Eso es ilegal. Y hablando de los baños privados, abogados en el cross, bueno, voy a dar el número de teléfono del abogado en el cross, especialista en ley penal, 1-800-530-1800. Recuerde que la primera cita, llegando a las oficinas del abogado en el cross, la primera consulta es gratis. No he escuchado abogados criminalistas que den consulta gratis. Aquí usted tiene la oportunidad de detenerla y tomarla, anotando el número de teléfono, 1-800-530-1800. 1-800-530-1800. Solamente quiero decirles que porque sea 1-800, no vaya a pensar que está en otro lugar. No, estamos aquí localmente. 1-800-530-1800. Es el abogado más popular en el norte de California. Bueno, abogado, lo que yo le quería decir es, por ejemplo, en un baño grande de un restaurante, de un gimnasio, estoy yo filmando en el pasillo, en el pasillo del baño. O sea, ya estoy dentro del baño, pero no en los cubículos donde están los toilets, ¿verdad? Sí. No donde uno va a hacer sus necesidades fisiológicas. No, estoy en el pasillo. ¿Esto es permitido o no? No, en baños no. No, en baños no. Aunque no esté enfocando a nadie. No, no, no puedes hacerlo. No lo puedes hacer en un baño. No, absolutamente no. Hay expectación de privación en un baño, no se puede hacer, absolutamente no. ¿En una piscina? Ok. ¿En una piscina? Depende, depende. Generalmente sí se puede hacer en piscina porque está el aire libre. Y no hay expectación de privacidad, su respuesta corta es sí. Las piscinas es perfectamente legal. Ok, perfecto. ¿Y a qué uno se detiene, o no se detiene, sino a qué uno se enfrenta al atreverse a filmar en un baño privado o en lugares privados? ¿Y a qué se enfrenta uno a evitar y quitarle, digamos, el celular a las personas para que no lo hagan, para que no filmen? Son dos posiciones. Bueno, primero, filmando, bueno, la cosa es esto. Primero, filmando en una área donde hay expectación de privacidad, generalmente no es un delito, pero si usted lo trata de usar contra la persona, ahí es donde tienes un problema. También hay una base para que lo demanden civilmente por estar en posesión de propiedad privada. Por ejemplo, también hay otro cargo que pueden presentar que es exposición de información privada o exposición de videos privados. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Hay situaciones donde hay una pareja y los dos están teniendo relaciones sexuales y se graban. Ahora, esto se hizo con consentimiento, pero después de que quiebran, casi siempre es el hombre que hace esto, el hombre le dice a la mujer, oye, voy a poner todas estas grabaciones, lo voy a poner en YouTube, lo voy a poner en las redes sociales. Si no me das una cantidad de dinero, o si no sigues conmigo. Exactamente. Aparte de ser una extorsión, eso... Eso es exposición pública de información o grabación privada, y eso sí es un delito. Y para las personas que quieren evitar que se filme... Simplemente no lo haga. Lo mejor es no lo haga y nunca dé consentimiento a esto. Nos quedan cuatro minutos para irnos, pero esto pasó en Los Ángeles, donde una persona que estaba corriendo para asambleísta aquí en el norte de California, entró a un baño privado de un restaurante y estaba exponiendo a una persona que pertenece al grupo del LGTB, a una persona de otro género, donde estaba diciendo, ¿cómo es posible que este restaurante permita que esta persona entre a los baños de las mujeres? O sea, estaba filmándole, ahí es donde usted dice que está agrediendo la personalidad o directamente a una persona. No uso la palabra agrediendo, pero sí, está exponiendo, sí. Está exponiendo. Y esto es delicado, es prohibido. Es delicado contra la ley, no se puede hacer eso. Absolutamente no. Yo no sé qué estaba pensando esta persona, pero lo hizo. No, imagínese, estaba corriendo para asambleísta de aquí en California. Ya, mala idea. Mala idea. No lo haga, no lo haga porque... Por eso es que tenemos ese tipo de conversación, porque a veces nosotros confundimos los derechos de cada uno y creemos que lo que yo no quiero que se haga, eso es la ley. No, 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 a veces estamos equivocados. Exactamente. No podemos interrumpir, quizás estamos en pleno siglo XXI y donde ya la tecnología está al día de nosotros y podemos filmar o podemos tomar fotografías en las calles. No hay ninguna persona, ni siquiera pública, ni siquiera el representante de un gobierno, las autoridades que pueda evitar que nosotros filmemos en la calle. No, 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 en la calle es perfectamente legal. Es perfectamente legal grabar a una persona en la calle. Y si, por ejemplo, alguien está comiendo en un restaurante. Sí. Está comiendo dentro de un restaurante y yo le quiero filmar y esta persona no quiere, y aparte de esto porque le estoy filmando me golpea porque ha pasado mucho con muchos artistas. Eso es perfectamente legal grabar porque la persona no tiene expectación de privacidad en un restaurante. Es un gobierno, no es lugar público, pero no un restaurante es privado. ¿Un restaurante es privado? Ya, es una corporación, es un negocio, un negocio es privado. Pero está abierto para el público. Eso no hay expectación de privacidad. No es público, es privado, pero está abierto para el público. Exactamente, esa es la cosa. Pero está abierto al público. Pero está abierto al público y porque está abierto al público no hay expectación de privacidad. Y se puede grabar ahí. Esa parte sí se puede grabar. Pero, y es verdad, aquí es contra la ley que lo agredan. No lo pueden agredir. Ahí ya le pueden presentar cargos bajo el código penal de sección 242 que es de agresión aquí en California que conlleva una pena potencial de seis meses en la cárcel del condado. Aparte de la agresión que ya es caso criminal, ¿verdad? Ese es caso criminal, absolutamente. Y aparte lo civil también que se puede agregar. Sí, porque puede haber una demanda civil si usted sufre daños físicos por consecuencia de que le tiró unos cuantos puñones, absolutamente. Y aunque sea, le haya tirado agua. Ya, bueno, no va a haber mucha demanda civil por eso, pero definitivamente hay bases para que le presenten cargos penales. Yo he mencionado en el pasado donde yo tuve un cliente que estaba teniendo un problema con su esposa y él estaba lavando los trastes y la mojó con la manguera de lavar trastes. Y cuando la policía llegó le preguntaron, oh, fulano, ¿usted mojó a su esposa ahí? Oh, sí, sí, la mojé. Ah, te tengo que arrestar por agresión. Battery. La tocaste de una forma ofensiva. De cualquier forma, yo creo que solo tenemos un minuto. Yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa penal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la Bahía. Nosotros manejamos todos los casos criminales, incluyendo los casos de asesinato, violo, secuestro, manejar bajo la influencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas. Todos los delitos graves y los delitos menores. Recuerden que nosotros hemos resuelto más de 5,000 casos penales aquí en el área de la Bahía, que son más casos que cualquier otra firma de casos penales de habla hispana aquí en el área de la Bahía. Nosotros también tenemos precios accesibles para su necesidad y la gente puede confiar que en los casos más serios podemos obtener los mejores resultados. De nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número. 1-800-530-1800 de nuevo. 1-800-530-1800. Cuídense y pásenla bien. Hasta pronto. Este fue un programa.